Para alejar un mezcal tiene que estar más tiempo en la barrica, tiene que ser tres años, con tres años pues otro poquito, pues es suficiente, y un reposado es menos tiempo, tiene que ser de ocho meses, siete meses, es lo mínimo pues, un reposado, y tiene menos color y aroma de la barrica, es menos, porque todavía no llega a un año, un mezcal de barrica es lo que pega más, pega duro pues, pega raquia, luego se siente, si encaso un joven pues con este golpe luego al sueldo, no aguanta pues. ¡Gracias!